Gracias. Bueno, mal que mi esposa está lejos, no mentiras. ¿Cómo están todos? Qué privilegio, qué honor, qué alegría estar en reunidos los hermanos juntos, de que cada uno de ustedes traiga vida a este lugar, como siempre lo hemos dicho, este lugar no es nada si ustedes no vienen y en especial si no está la presencia del Eterno. Hoy es un día muy especial, es un día que posiblemente según las estadísticas comerciales es el segundo día después de la Navidad, el más importante comercialmente hablándolo. Pero de acuerdo al sentir de la pastora Yuri, queremos honrar a las mujeres y le he pedido al Señor que me dé una palabra que traiga equilibrio, tanto para la mujer como para el hombre. Porque estamos viviendo unos tiempos muy complejos en todas las áreas de la vida, pero algo que llevo mucho tiempo inquieto es la relación entre el hombre y la mujer. Nos hemos enfocado con determinadas señales que ya están escritas en la palabra del Señor, las guerras, los rumores, la hambre, los terremotos, los desastres naturales, pero el deseo que hay en mi corazón, después de que hablé con la pastora Yuri, cuando me hizo la invitación y el honor de estar acá delante de todos ustedes. Yo le decía al Señor que es una bella oportunidad para que como congregación, como hijos del Eterno, como iglesia del Padre, podamos llevar esa luz al mundo y empezarles a hablar a los demás de que si Dios creó al hombre y a la mujer es con un objetivo. No es nada distorsionado, aunque hoy en día el enemigo ha querido meter sus manos y ir un poquito más allá de la enemistad entre la mujer y él. Yo porque le puse una espada llamada mujer, porque ustedes como mujeres son esa espada. Yo soy guerrero, pero sin la espada que es mi esposa muchas cosas no puedo conquistar. Si yo doy gracias por la esposa que hoy en día tengo, que Dios me dio la bendición, porque tengo el privilegio de sentir como de pronto se sintió Adán en su creación. El dicho popular dice que detrás de un gran hombre, detrás de él hay una qué, pero no está detrás. Siempre han querido mandar la mujer atrás y yo no la tengo atrás, yo la tengo a mi lado. Y ahí es donde yo quiero que entremos a encajar, porque cuando Dios creó a la mujer, le dio un don y le dio una palabra y le dijo a la mujer ayuda idónea. No dijo ni cabeza, ni cuello, ni pies, ni manos, sino le dijo ayuda idónea y le haré ayuda idónea. Posiblemente las mujeres dirán, Charles, pero ayuda, ayudante, como de segunda. O sea, la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza, ¿cierto? De la mujer. Entonces viene el choque cultural, viene el feminismo posiblemente, viene la competencia intelectual, financiera, pero Dios no quiso eso. Cuando Dios les dijo a ustedes, mujeres, ayuda, va más allá ese nombre. Ayuda, según la traducción, ayuda significa, escúcheme, mujeres, socorrer, proteger, fortalecer, dar confianza y dar aliento. Eso es la mujer, escuchen, mujeres, tremendo llamado que el Señor les dio desde un principio. Porque posiblemente de todo lo que yo acabé de decir, muchos de nosotros como hombres no lo tenemos. Porque yo soy protector. Señor, ustedes, hablo a título personal, ustedes ven que yo llego con mis dos varones a la congregación. Pero el sacerdocio que yo estoy ejerciendo en mi casa, un gran porcentaje de ese sacerdocio es gracias a que mi esposa me alienta a hacerlo. Y cuando yo me equivoco como sacerdote en mi casa, está ella para ayudarme, para decirme negro, porque ella me dice negro, no sé por qué, pero me dice negro, polo blanco. Ella me dice, negro, te equivocaste, negro, le llamaste mala atención, negro, lo disciplinaste más allá, negro, no estoy de acuerdo, negro esto, negro aquello, negro lo otro. Y yo, pero ya empezó a dar la hora. Y empezamos a discutir, porque el ego nos puede mucho a nosotros como hombres. A veces nos molesta que la mujer nos diga a nosotros como hombres muchas veces qué hacer. Y es un don tan tremendo que ustedes tienen, que por eso en Proverbios 31 habla de la mujer idónea, la mujer virtuosa. Una mujer puede acabar un matrimonio o lo puede sacar adelante. Es el don tan tremendo de la mujer que desafortunadamente nosotros como hombres no hemos sabido aprovechar esa ayuda, sino lo único que hemos hecho es subyugar a la mujer, maltratar a la mujer, humillar a la mujer. En vez de ser instrumentos de parte de Dios para proteger a la mujer, lo único que hemos hecho muchas veces es subyugar a la mujer. Y por eso la mujer, en medio de su desesperación, no sé si es el término adecuado, se ha querido abrir paso aún en la congregación. Si yo voy a determinado lugar, van a decir, lo voy a decir con todo respeto, que Yuri no debería ser la pastora. ¿Por qué? Porque es mujer. ¿Cierto? Y las veces que yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas mujeres y les cuento que en la congregación donde yo asisto, la pastora de cabecera, digamosle en ese término, es una mujer, se sorprende. Entonces me dicen a mí, pero usted ¿por qué no es el pasto? Le digo, no, yo no soy. Bueno, soy pastora asociado, sí, pero la pastora y la que reconozco yo como autoridad humana espiritual en la tierra es pastora Yuri. Y amén por Yuri, amén por Cecilia. A mí no me da temor de decir que en esta congregación la pastora de cabeza es una mujer. Y algunos me refutarán que dice la palabra que yo no permito que la mujer se enseñare del hombre. Pero ese yo es yo, no él. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Quién le quiere dar un aplauso a las pastoras Cecilia y Yuri? Yo las quiero honrar hoy. Entonces, el Señor le dice a las mujeres de la creación, después de que hicieron, el Señor hizo todo, le dijo a la mujer, eres ayuda, eres, le repito, eres, te doy el don de socorrer, de proteger, de fortalecer, de dar confianza y de dar aliento. Qué bendición, ustedes mujeres, de que Dios proyectó algo en ustedes. Y yo quiero que miremos el primer punto. Y si no, la mujer es ese tipo, es ese tipo de habitación. Pero quiero retrocederme antes de entrar a ese punto, que algo que el Señor me mostraba ayer era que, ¿por qué creen ustedes, familia, que Satanás engañó a la mujer? ¿Porque era débil? ¿Porque qué? ¿Porque era más fuerte? No tanto, pero bueno, por ahí va. Porque la mujer es el complemento, ¿sí? Aquí no podemos entrar en quién es más fuerte del otro. En algunas cosas somos más fuertes nosotros los hombres y ustedes son mucho más fuertes en otras, pero por eso somos un complemento. ¿Sí? Si no hay un complemento del uno al otro, no hacemos nada. O sea, aquí las fuerzas tienen que conjugarse para sacar todo adelante. Las mujeres necesitan de nosotros para muchas áreas de la vida, pero nosotros necesitamos mucho de las mujeres para poder continuar adelante. Yo un día le decía a mi esposa, es más factible que yo partiera primero que tú, porque eres más indispensable tú en la casa que yo, porque la mujer tiene un don muy especial, pero mientras que estemos acá en la tierra, somos un complemento perfecto. Por eso Dios la sacó del costado del hombre. Eso cuando me den la oportunidad les voy a explicar un poquito más allá de esa parte. Pero Satanás engañó a la mujer, no solamente porque supuestamente Adán la descuidó, hay muchas teorías, muchos estudios teológicos, muchos pensamientos. Lo digo yo, no el Señor. Satanás engañó a la mujer porque la mujer era ese bípode o trípode que sostenía al varón y él necesitaba que el hombre se desencajara. Entonces Satanás al quitarle a la mujer, el hombre quedó solo. Y por eso entró el pecado al mundo. ¿A quién le dieron la autoridad inicialmente para que administraramos todo? Al hombre. Pero Satanás al engañar a la mujer, ¿qué le pasó al hombre? Cayó. Por eso el hombre en su afán también cayó en pecado. Porque yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Adán se hubiera rehusado a comer el fruto? ¿Qué hubiera pasado con la mujer? No sabemos, es divagar. Pero como era una unidad tan perfecta, pues ambos tenían que caer. Por eso les digo que ustedes, mujeres, les pido que le pidan al Señor tanta sabiduría porque a veces un mal consejo a su varón pueden traer muy malas consecuencias a su casa. No les estoy echando toda la responsabilidad de la casa porque para eso Dios nos creó a nosotros como varones. Pero en mi caso yo me apoyo mucho en mi esposa pidiéndole, yo le pregunto todo a ella. A veces ella me dice, tome usted la decisión, deje de preguntarme. Y yo no sé, yo tengo una necesidad muchas veces de preguntarle a ella porque quiero tener la certeza de que tomo una decisión correcta. No es debilidad. Es porque quiero aprovechar la ayuda idónea que Dios me dio. Entonces la mujer es la habitación, fue la habitación que trajo algo grandioso a la humanidad. Por eso a la mujer no se le da el crédito. Si ustedes miran en Lucas 1.35 los que traen Biblia, los que traen iPad, los que traen celular, los que traen aplicación. Dice Lucas 1.35 que fue una de las enseñanzas que mi esposa un día trajo acá y me parece fantástica porque es la manera como Dios usa a la mujer de tal manera que el hombre actual no valora. Y dice la palabra, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Si una mujer Dios no hubiera usado en la tierra, no hubiera entrado el Mesías. Mujeres, ustedes tienen un valor que no se imaginan, tan importante en las manos de Dios. Jesús pudo haber venido literal como hombre, hubiera aparecido por allá en una montaña, hubiera salido como Melquisedec cuando salió al encuentro de Abraham, ¿cierto? Allá apareció un tal Melquisedec, pero de ese tal Melquisedec no se conoce nada, ni descendencia, ni de dónde venía, ni de qué pueblo, pero era un sumo sacerdote. ¿De dónde? Ni idea. Pero Abraham en su espíritu sabía quién era Melquisedec, por eso a Jesús se le conoce como el Melquisedec. Nuestro Señor pudo haber venido literal, porque al fin y al cabo Él es el Hijo de Dios. Pero Dios le dio el privilegio a la mujer de ser habitación. Mujeres, ustedes son habitación. ¿Por qué les digo que son habitación? Porque la presencia del Eterno reposa en ustedes. Y ustedes transmiten el Evangelio más asertivamente a nuestros hijos y a nuestras familias, porque cada vez que ustedes permitan que su matriz espiritual sea llena del Espíritu Santo, vendrá la luz a su casa. Porque ustedes tienen un don espectacular. Por eso les descoloqué el primer punto que son habitación. Cuando una mujer permite que el Espíritu Santo llegue a su vida y que por medio de él conoce al Hijo de Dios, llega más fácil a su hogar. He escuchado un testimonio y es la pastora Cecilia. El vientre espiritual de Cecilia, de la pastora Cecilia, que fue lleno por el poder del Espíritu Santo, trajo vida a su casa. No estoy diciendo que el hombre no lo pueda hacer, porque también he visto casos. En mi caso, el primero que llegó a los caminos del Señor fui yo como hombre. Y así también se transmitió el mensaje en mi casa. Pero como hoy quiero honrar a la mujer, quiero que vean lo especial que son. Permítase en ser llenas del Espíritu Santo. Permítase en saciarse de la palabra de Dios y permitan que su vientre espiritual, cada vez que pueda, dé a luz a Jesucristo en sus casas. Yuri leía algo y es algo cierto. A veces nosotros como hombres, la mayoría de los hombres redimidos y no redimidos, la sociedad nos ha mostrado que la perfección y la belleza de la mujer es 90, 60, 90. Cuando en realidad dice la Escritura que la mujer bella es aquella que muestra la presencia del Eterno. Porque dice que la belleza es como zarcillo en el hocico de un marrano o de un cerdo, de un chancho. Pero dice que la verdadera belleza de la mujer es cuando Pablo habla mujer que no se vista ostentosamente, sino que su belleza sea mostrar que la grandeza de Dios. Y ustedes son esas mujeres hermosas y bellas que a diario salen a la calle y muestran otro tipo de belleza que otras mujeres quisieran tener. Claro, de todo hay, ¿no? Pero quiero que integres en su corazón el día de hoy que ustedes son esa habitación espiritual. El segundo es, ustedes las mujeres son tan buenas comunicadoras. Dios les ha dado un don para comunicar. ¿Por qué? Y yo quiero que lo vean. Juan 4, versículo 25. Dice la Escritura. Dice así, le damos así. Créeme, querida mujer, desde el 21. Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos no conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es el Espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ahí es donde entra la mujer, ¿no? La mujer es curiosa. Y la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quiere de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. ¿Mientras que qué? O sea, ¿era una qué? Muy bien. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Saltemos al versículo 39 para no alargarnos tanto. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron a que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no sólo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el salvador del mundo. Mujeres, qué comisión tan linda tienen ustedes. A veces yo veo que la sociedad le cree más a una mujer que a un hombre porque las mujeres son más apasionadas, como que la mujer es más entregada. Yo siempre, yo tengo un choque interno porque yo no me veo como mujer en el cielo. ¿En qué sentido lo digo? Porque la palabra dice que nosotros somos la esposa de Cristo, ¿cierto? La esposa, o sea, como la mujer de Cristo. Y yo les digo la verdad, yo en mis tiempos de reflexión digo, yo como seré, o sea, no es que sea mujer como tal, pero mi mente me choca, o sea, yo en posición de mujer, o sea, yo la esposa, muy berraco, yo soy el esposo, o sea, yo soy el varón, o sea, para mí es más chocante imaginarme yo ser la esposa que para ustedes, porque para ustedes es mucho más sencillo ver a su esposo, o no es así, por eso yo creo que ustedes nos llevan porque ven a Jesucristo de una manera tan distinta como yo la percibo, porque para ustedes es más fácil entregarse a ese hombre, para mí es muy difícil entregarmele a un hombre, o sea, es que yo no soy, si me entiendes, quiero decir, o sea, mi choque mental es muy fuerte, aunque yo sé que mi posición es espiritual, pero mi mente humana me choca, yo decir, yo, yo soy la esposa, yo soy la novia, o sea, en posición de mujer, para mí es chocante, o sea, mi ser no batalla, pero yo sé que es en el espíritu, porque igual dice la escena para no confundir, para que de pronto digan que hay un pastor en Bogotá hereje, no, el tema es que todos vamos a ser asexuados en el cielo y todos vamos a tener el mismo pensamiento, o sea, ya no van a haber ni mujeres ni hombres, bueno, que vamos a ser pero yo le digo es que ustedes las mujeres, nosotros los hombres deberíamos aprender de las mujeres de cómo adorar al Señor, porque para ustedes es mucho más fácil adorar, para ustedes es más fácil decirle te amo, para ustedes es más fácil decir me someto, para ustedes es más fácil servirle, que nosotros como hombres, una mujer es más presta de pronto a servir un tinto que un hombre, un hombre, yo soy el macho, macho y más berraco ir a cocinar, hoy me toca ir a cocinar, no, no es que me toque, quiero cocinar, porque hoy quiero honrar a mi esposa, mis hijos también van a ayudar y están felices porque van a experimentar la sazón del papá que hace rato no cocina, yo soy el que le da o la loza en mi casa, por eso tengo las uñas limpias y eso a mí no me quita nada, mujeres son especiales para el Señor y nosotros los hombres debemos aprender mucho de ustedes para adorar al Señor, Dios dio un orden, si nos dio una autoridad a nosotros, otro día lo hablaré entonces ya una charla solo para hombres, para que Alfredo no se sienta, pero hoy quiero honrar a las mujeres porque la mujer ha sido subyugada aún dentro de la iglesia y hoy yo quiero que la mujer se levante y que nosotros como varones las honremos porque la palabra dice que el hombre purificará a la deseada por medio de su palabra y a veces nosotros pecamos con nuestras palabras, nos las honramos con nuestra manera de hablar. Punto tres atrae poder, Lucas 8, la mujer la mujer cuando tiene algo metido en la cabeza es tremenda, es osada, es como decimos en Colombia porque yo sé que esta palabra le trillan a los cubanos, son berracas, ¿por qué? porque si en esa época aunque no ha cambiado en nada para esta, yo creo que esta época es más difícil pero esa mujer es tremenda mujer porque en Lucas 8, 43 dice la escritura es que a mí me gusta leer desde mi Biblia, a mí sí me gusta leer la Biblia, no estoy echando sátiras, dice una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura, acercándose a Jesús por detrás le tocó el fleco de la túnica al instante la hemorragia se detuvo, ¿quién me tocó? preguntó Jesús todos negaron y Pedro dijo maestro la multitud entera te apretuja contra ti pero Jesús dijo alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús a oídos de toda la multitud ella lo explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanado al instante hija le dijo Jesús tu fe te ha sanado ve en paz mujeres berracas sigan adelante en el evangelio sigan adelante profesando su fe sigan provocando que baje el poder del eterno así digan que están locas así digan que ustedes son religiosas esa mujer tuvo temor porque en la antigüedad la ley decía que una mujer impura tenía que estar apartada del campamento cada vez que le llegaba la regla tenían que salir del campamento mientras que la regla les pasaba pero ella tuvo una hemorragia continua por 12 años y ella sabía que era algo ilegal estar en medio de una multitud y mucho más era ilegal tocar a alguien con flujo de sangre porque ese alguien se convertiría en impuro y el que tocara una mujer de esa época con regla tenía también que salir del campamento para ser purificado pero Jesús no dijo uy que boleta me tocaste el manto me volví impuro no el que dijo salió poder de mí mujer sigue provocando que el poder venga a esta casa siga provocando que el poder del eterno llegue a tu casa siga provocando que los cielos se estremezcan sigan buscando que el Señor diga tu fe tu fe tu fe ha sanado a tus hijos tu fe ha sanado a tu esposo tu fe ha levantado las finanzas de tu casa tu fe tu esposo dejará ser infiel tu fe tu esposo vendrá aquí y servirá como varón que es es tu fe es tu osadía es tu berraquera que hace que el eterno mande su poder porque nosotros como hombres muchas veces guardamos silencio no nos levantamos a orar no nos levantamos a interceder no hacemos lo que tenemos que hacer entonces tienen que levantarse en las piedras vivas que son ustedes mujeres a mí no me da pena me das como escozor las admiro porque el hombre es el que tiene que empujar el hombre es el que tiene que batallar pero gracias mujeres porque ustedes nos levantan las manos gracias porque son ustedes que oran a Dios para que nosotros no caigamos muchas veces en adulterio gracias mujeres porque ustedes por sus oraciones y lágrimas nuestros hijos de una u otra manera siguen en el camino mujer virtuosa dice el proverbio y el proverbio relata muchas cosas es un versículo es un capítulo dedicado solamente a ustedes prácticamente hablando de las maravillas que ustedes son porque ustedes son el tipo de la iglesia no es que yo soy el esposo de mi esposa yo soy tipo de Cristo y mi esposa es tipo de iglesia porque por gran misterio es la palabra ojo pero sigan provocando el poder del eterno no importa la oposición no importa mujeres si tu esposo o tus hijos hacen o no hacen si ustedes no desfallecen tu fe será honrada tu fe será exaltada las mujeres son las mujeres convierten migajas en pan oh que don tan bonito tienen ustedes veámoslo en marco 7 abran su ipad no escucho que haga clip no mentiras moriré con las botas puestas mire yo no traigo ipad no estoy criticando no cuadernito papá porque si se me acaba la batería se me va la predica y cuando me enseñaron a predicar en las escuelas de jucún todos los maestros llegaban con computadores y yo llegaba con las hojas y me decían pastor usted por qué no usa para que me viden obligarlos a escribir bueno anticuado marco 7 versículo 24 dice luego jesús salió de galilea y se dirigió al norte a la región de tiro no quería que nadie supiera que en casa se hospedaba pero no pudo ocultarlo enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija como la mujer era una gentil nacida en la región de fenicia que está en siria jesús le dijo primero debo alimentar a los hijos de mi propia familia los judíos no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros en verdad señor respondió ella pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos buena respuesta le dijo jesús ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija cuando ella llegó a su casa encontró a su hijita tranquila recostada en la cama y el demonio se había ido mujeres cojan las migajas y conviértalas en pan jesús venía con una misión que era primeramente los judíos pero vino otra mujer y le movió el piso a jesús porque él le dijo no no es permitido darle la comida a los perros y ella dijo las migajas caen de la mesa y aún los perros comen de ella como resultado esa mujer cogió unas migajas que caían de la mesa y las convirtió en pan y se la llevó a su hija para que ella pudiera ser sanada mujer audaz que cuando nosotros como hombres llevemos la porción ustedes puedan saber cómo distribuir esa porción en sus casas como buenas administradoras que son a veces nosotros no sabemos cómo administrar pero ustedes sí aún en la parte espiritual soy muy apasional demasiado y ven a mal que tengo un freno de mano en mi casa terrible o si no mejor dicho ojo porque si no yo voy a hacer un plebiscito no mentiras quieren dar un golpe blando no mujeres ustedes siempre llevan el pan a la casa el pan de amor el pan de misericordia el pan de tolerancia mi esposa llega de trabajar y llega a ser el pan a la casa ustedes yo no sé qué haríamos sin ustedes sinceramente los que somos casados y ojalá de verdad yo deseo de corazón que la corte constitucional las honre agregándole esas semanas de más para poder ser pensionadas porque están valorando lo que hacen en casa humanamente hablándolo por fin se están dando cuenta que ustedes no trabajan ocho horas sino más de ocho horas mi esposa ya trabaja las 24 horas porque tenemos un nuevo miembro en la casa y me le hurlo compramos un perro salchicha pero ay no ustedes la vieran mire ese eso hasta dios me agrega cosas para la predicación hoy es el día de la madre si o no hoy es el día que hay que consentir a las mujeres mi esposa es la que se levanta a la madrugada atender a salchicha se llama cenú yo le puse cenú porque es salchicha mi esposa es la que se levanta la que va a la cocina le prepara los alimentos así sea a la una de la mañana porque como es un bebé hasta ahora tiene dos meses un bebé y resulta que esta mañana él comenzó a buscar a mi esposa como a las cuatro y media de la mañana y mi esposa yo quiero descansar hoy yo lo atiendo él hoy y yo fui y él se dio cuenta fui la liste los alimentos todo usted cree que ese man hizo caso el man se salió y se subió a la habitación y le chillaba a mi esposa y él vio que yo le estaba sirviendo los alimentos pero no los quiso recibir de mí y yo me subí le dije mi amor ese man sabe quién es la cachorra salchicha de esta casa así que baje y atienda a su hijo y mi esposa le tocó pararse ya tenía la comida servida mi esposa solamente se le paró al lado y comenzó el berraco a comer porque la mamá salchicha estaba al lado de él entonces yo le decía a mi esposa dese cuenta que hasta en eso Dios me habla de que ustedes son tan valiosas en la casa que los cachorros saben quién es la protectora la que da el pan la que consiente al cachorro el cachorro me ve de otra manera pero a mi esposa la ve como la mamá cachorra y aún así es con la crianza de nuestros hijos un hijo se enferma la primera que salta ¿quién es? la mamá el niño se mete en problemas ¿quién es la primera que salta? la mamá que si hay una llamada de atención en el colegio ¿quién es la primera que va? la mamá yo voy a todas las entregas de libretes de mis hijos y yo veo más mujeres que papás y el vínculo entre el hombre y la mujer hablando de hijo a mamá es increíble por lo mismo mujeres gracias por llevar el pan de convertir las mijajas en pan ustedes son talentuadas para cocinar uno les puede llevar lo poco que Dios provea porque él lo provee poco pero digamos la circunstancia a veces es buena los matrimonios matrimonio que no haya pasado por la escuela de lentejas no ha pasado el proceso ¿alguno matrimonio ha pasado por las lentejas? ¿cierto que sí? han habido momentos de lentejas ¡ah qué ricas que son! pero ellas son creativas crean mi esposa es muy creativa en la cocina ahora ya le desprecio porque ahora me mandaron a hacer no ahora me volvió conejo en la casa ya hay un salchicha y un conejo a punta de ensaladas me tiene pero gloria a Dios por eso punto 5 Marcos 16 dice ¿salte? no vamos bien de tiempo porque el zancocho que los hombres le van a hacer a las esposas digan amén mujeres la invitación al almorzar que no quieren que las nada gracias no quieren que las inviten a almorzar Marcos 16 esa es tremenda palabra para los que dicen que la mujer no debe predicar dice la escritura en el Marcos 16 versículo 19 dice cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos no mentiras me equivoqué Marcos 16 versículo 19 ya era 6 dice así el 6 pero el ángel le dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado miren aquí es donde pusieron su cuerpo ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido a Pedro que Jesús va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como les dijo antes de morir quien fue el ser humano que predicó en la tierra que Yeshua había resucitado la mujer la mujer el primer mensaje evangelístico el primer mensaje de resurrección el primer mensaje de dar las buenas el primer mensaje que dieron a la tierra de que el hijo de Dios había vencido la muerte fue la mujer mujer desen cuenta que ustedes son las primicias del eterno ustedes fueron las primicias para que él entrara a la tierra como un bebé pero Dios no se quedó solamente ahí sino que le reveló a una mujer para decirle que el todopoderoso había resucitado como él lo había dicho a quien usó a la mujer no son especiales así les digan que ustedes no tienen el don que no tienen el carácter que la palabra dice una cosa hay que saberlo escudriñar pero si Dios les reveló a ustedes de primero es porque tienen alta estima delante del todopoderoso mujeres ustedes como género fueron las primeras las primicias para dar las buenas noticias de que él había resucitado él perfectamente pudo haberse representado en medio de los discípulos dice hey muchachos vea resucité como les había dicho no se les las mujeres fueron a buscarlo aún estando él muerto escuchen aún estando el muerto en su mente no les importó de que ellas sabían de que Jesús estaba muerto y hoy buscan si buscaron a un Jesús muerto cuánto más hoy en día buscamos a un Jesús vivo si ellas tuvieron esa osadía de ir a buscar a un Jesús muerto cuánto más hoy de verdad buscar a un Jesús vivo a un Yeshua sentado a la diestra del todopoderoso son comunicadoras las primicias se las dieron a ustedes qué privilegio ustedes son generosas tienen el don de generos Lucas 1.8 habla de que el sistema de Jesús está en el don negro hagamos tal cosa hagamos ustedes las mujeres han sido parte y son parte de este reino en todos los sentidos de la palabra son muy generosas quiero concluir con algo lo digo yo no el señor para no andar teológicamente hablándolo pero yo me atrevería a decir que ustedes mujeres son como el tipo del Espíritu Santo escúcheme bien cuando Jesús iba a ser arrebatado el que nos dijo tranquilos no los dejaré huérfanos escúcheme lo que les voy a decir Jesús nos dijo a nosotros a la humanidad tranquilos no se preocupen no los voy a dejar solos les voy a enviar al otro consolador y ayudador y Dios cuando las creó a ustedes en el Edén dijo que eran ayuda o sea serían un tipo de del Espíritu mire tan valiosos que son ustedes porque ustedes nos ayudan por eso les digo mujeres no se sientan mal cuando se predique y digan que nosotros somos la cabeza de la mujer porque Jesús es la cabeza cierto y el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo sino que le da honra a la cabeza que es Yeshua y ustedes son el reflejo de la gloria del hombre si ustedes quieren ver una nación totalmente transformada para que hayan hombres de verdad hombres que verdaderamente gobiernen como Dios quiere sean la gloria del hombre visible como la palabra lo enseña y no se preocupen Dios siempre les da la victoria y de antemano les digo perdón perdón como hombre porque como hombre no les hemos dado a ustedes el puesto que verdaderamente son ni en la iglesia ni en la sociedad amén quiero que oremos por las mujeres quiero que ustedes hombres se paren las mujeres se quedan sentadas y los hombres se paren para no hacerlas pasar al frente por cuestiones de tiempo ay me dieron agua hombre levanten sus manos y bendigamos las mujeres pero yo quiero que ustedes oren yo voy a orar en mi corazón porque yo quiero que sean ustedes los que oren lo que hay en su corazón a favor de su esposa si la tienen de su mamá de sus hermanas o de las mujeres de esta congregación aún hay mujeres jóvenes que futuramente van a ser madres también a la voz de tres tres oren oren hombres si yo dijera oren mujer ya estarían las mujeres levantando la voz a ver varones quiero escuchar quiero que oren por las mujeres de esta congregación señor gracias gracias de verdad gracias padre gracias por tu infinita misericordia gracias por tu amor gracias por tu tu fidelidad gracias por la certeza de tu palabra gracias amado padre por habernos dado ayuda adiónea gracias amado rey porque ellas son las que nos fortalecen ellas son las que nos levantan ellas son las que nos guían ellas son las que nos muestran tu camino también señor gracias amado rey porque les has dado plenitud de conocimiento señor las queremos bendecir el día de hoy amado padre queremos hoy padre santo que venga que venga tu espíritu santo y las llenen de tu presencia de tu amor de tu misericordia de tu favor que hoy el rostro tuyo ilumine el rostro de estas bellas mujeres que nos acompañan y a unas que están en internet bendigo a mi madre bendigo a mis hermanas a mi hermana bendigo a mi sobrina bendigo a mis cuñadas bendigo a mi esposa bendigo a todas aquellas mujeres que son parte de mi vida señor gracias porque ellas son las que nos impulsan a hacer muchas cosas señor bendigo a las mujeres de esta congregación bendigo a la pastora yuri bendigo a la pastora cecilia bendigo a nancy bendigo a todas las líderes armelinda bendigo anita bendigo a ofelia bendigo a todas las mujeres adriana todas las mujeres de la congregación que sirven de una otra manera señor padre declaramos cielos abiertos el día de hoy amado rey palabras sencillas señor son las que más entran al corazón y yo te ruego en el nombre de tu hijo amado que las mujeres de este lugar se levanten como águilas señor que ellas vean tu rostro y que ellas vean de que tú las amas de que tú eres el padre bueno que tú eres el esposo fiel que tú eres aquel que levanta y da la recompensa porque todo lo que hagamos para ti dice la escritura a la verdad no es infructuoso señor las bendecimos con salud las bendecimos que sus alacenas nunca falte el alimento señor y te pido por favor que pongas ángeles a sus alrededores en el nombre de Yeshua amén